Vamos con otra noticia, háblame de cabarete. ¡Ay, mi prenda querida! ¡Ay, tan buena que era! ¿Qué hable de mí? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuente! ¡Cuente, Carolina, cuente todo! Pásame, pasa el micrófono. Ok, a lo que iba, mientras tanto veña se acoteja aquí en el set con nosotros. Yo estoy acotejada, ya siempre. Falta el micrófono. Acotejada, por la gente, por señales de humo, aunque sea. Ya va, espérate. ¿Vamos a buscar el micrófono? Por el balón que te hiciste. Por supuesto, amor. No deberías tú por privar en flaco, porque tú estabas aquí. Aquí tengo. Pero tú sabes que hay que cuidar la salud, amor. Cuéntamelo todo, ven ya. Nah, vine a avisar que no voy a dar galletas como Berlina, que me suelten en banda. ¿Qué es lo que está pasando? No, ven ya, vamos a rebajar un chingo. Yo estoy bella, tú quieres que yo esté más muñeca de lo que yo estoy. ¿Qué que no me quieren así? Dale, desplaza como la foto. Aquí, David, míralo ahí. Tú, aquí, a mí no vas a acusarte a ti. Mira, para ahí, a los tíos no les importa abajo, mi amor. A los tíos no les importa, mira, de ahí para acá. De ahí para acá. ¿De dónde? De ahí para acá. De ahí para acá. De ahí para acá. De ahí para acá. No, de ahí para acá. De ahí para acá. Tú tienes que estar tú tranquilo. Señores, sueltenme un poco. Que tenemos el plato como estás. Yo no vine a eso, sino que como estaba cerca, pues quisimos dar el rostro. Exactamente. Digo yo, mira, puedo dar una galleta como Berlina. Puedo armar un lío. Puedo debaratar la mesa. Pero en verdad, yo no soy así. Bueno, si te voy a dar galleta, está seguro que... ¿Quién quiere que te dé una ahora mismo? Si te ha ido. Si tú me das galleta, te asustas. Tú quieres que sea la de... No, está aquí ya con la tuve. No, 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 no. Te respondo con B. Yo sé... No, 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 no. Tú, yo creo que después de las galletas, que yo te ve cómo va a responder. Con arrastre, nos vamos a arrastrar. No, no, no. No, no, no. No, no sé que los animales son los que se dan galletas. Galletas. Pues yo soy animal, pero es razonable. ¿Por qué no me das galletas? No, yo te quiero. Porque es que... Señores, tú son una pobre infelice. Bueno, este pájaro lo voy a desplumar. Y espero que después de que yo me vaya, no me acabo. No me puedo ocupar de teatro, porque yo... Mira, ven ya. ¡Ven ya! Se ve demasiadas cosas de ti como para mi patrera. Yo no quiero que te quita mi imáster a lo que tú sabes que mí, porque yo nada lo hago escondido, maricón. Soy maricón. Soy maricón. Tenemos un problema. ¿Cuál? Tú tienes un problema. Me toma de sobrepeso. ¿Pero tú tienes más sobrepeso que yo? ¿Tú estás sumidísima? Yo no soy la java. ¡Vamos! ¡No te pasa! ¡Qué gracia! De hecho, vine para allá. De hecho, vine para allá. No es porque no tengo fecha, señor. Porque esta mojura que tengo la tengo libre. No, no, no. Vamos a hablar. Yo no me quito. Yo no me quito. Pero que si fuera de venir, la podría ser plana. ¡Venga! Ya que tienes tanto tiempo. A ver, el programa Zona R es un fracaso económico. ¿Un fracaso? ¿De dónde está el minero para esta ropa tan cara que tiene? ¿Qué vas a decir a mí? Que Zona R es un fracaso. ¿Estás picando bella carina en el templo todavía? Yo uso el cuero ni me la busco en la calle. Yo lo mío me lo gano por mi trabajo. ¿En el cuero? Porque tú eres maricón y te gusta chalibán. Eso no tiene nada que ver. Yo te estoy hablando con puede con java. ¡Cocón! ¿Y este trato que tú tienes, amor? Es por el abuarte. Es por el abuarte, uno abuarte, uno abuarte. ¡Por el abuarte, por el abuarte! ¡ thế tú eres muy valdora! ¡Muchas bonitas! ¡Muchas bonitas! ¡Muchas bonitas! ¡Muchas bonitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállate lo que yo te lo quiero para gastar! Mira maricón, yo no soy un padre que me tengo que montar nunca para que la gente me vea. Yo soy una mujer y... ¡Diremos! 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 El único día que tuviste que te vi en mi maricón nacional sabe muy bien contarlo. No, no... el día que hablaste de mí mar nicóno. ¡Eso ya basta! ¡Que vamos! Se quedan como... ¡Cállate maricón! Konj astronauts Primero quiero decir algo, porque esto no es luce y me lo disfruto, pero lo que no me ha agradado es que yo tenia un concepto, distintamente a lo que se dice que ella venga, y venga llegada a ti como una mujer muy grande. Perdón, perdón, es mi opinión, perdón. No, 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 no. Por favor, por favor. Yo a ti perureña. Yo a ti perureña, tu eres primera. Primero debes ubicarte. Que todo es nuevo comunicación. No, 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 no vamos a mandar una droga. Vamos a mandar, aquí hay droga, aquí hay droga, aquí hay droga. Ahí vamos viendo cuando Benji efectivamente es quien inicia y me rejuña la cabeza Y levanta el material que tenemos en la mesa y se va contra la verni La verni la forza hacia el piso Tú comienzas a tratar de separarla Efectivamente la verni como había dicho en su segmento la forzó Ahí ella se para del piso, mírame sentado sin hacer nada y me vuela encima Ella gatea hacia ti Soy yo quien golpeó a Benja Carolina, chequen Ahí están las imágenes claramente Busco la forma de someterla, fíjate ahí la verni está tapando un poco Para neutralizar a Benja Carolina Doctora chequee usted, chequee usted Pero ella te agarra como un hombre, te agarra con mucha fuerza Ahí fue cuando se prendó de mi t-shirt, de mi polo-shirt, de mi suera Me la rompe totalmente Enrique junto al amigo de Benja Carolina y un miembro de nuestro equipo Comienzan a hacer todo para separarla La alan por todos los lados para separarla Yo me imagino Y ella logra prendarse también de la ropa de Enrique Yo imagino a Lidaví que de estas imágenes que ha surgido Claro Ajá, porque te está agarrando Yo me estoy liberando Yo me he hecho hacia atrás Yo me he hecho hacia atrás Benja Carolina, yo quiero preguntarte ¿Te agredí, te golpeé? No, no, no tanto eso Aquí dice que cuatro hombres arrepentimos contra Benja Carolina Benja Carolina no me suelta el suéter Y yo le digo Benja Carolina, quítame la mano de encima Y ella ahí dice ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hice? Ahí es cuando yo entro en conciencia De que Benja Carolina estaba bajo los efectos de cualquier otra cosa Ahí se ven las manos claramente de cómo me sujeta Benja Carolina a mí En ningún momento arremetimos en contra de esa muchacha Ella mira cómo me tiene agarrado Ahí se ven las manos Yo trato de zafar Mira a la Bernie relajada recogiendo sus cosas Mírame a mí relajado con la suera totalmente rota Esas son las imágenes donde la gente precisamente dice Enrique Que eran los cuatro hombres que estaban dándole Eran cuatro hombres que trataban de calmar a Benja Carolina Y yo decía ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice? Ni siquiera así Benja Carolina se calmaba Mira la mano, mira cómo me tiene sujetado Y yo con la mano sutilmente sin darle golpes Como la gente está diciendo Yo trato de zafármela y le digo Benja suéltame Ya el show es suficiente Hasta los panties se le vieron Yo creo que en este caso Estas imágenes son muy contundentes Donde se habla claramente de que nos zafamos Nos quisimos quitar a Benja Carolina De encima Ahí miren esas imágenes Yo me quito el suéter Benja se tranquiliza Usted arreglas el suéter Correcto, me arregla el suéter Perdón Y Benja comienza a buscar el cabello Las extensiones que se le cayeron Muchos hombres y muchas personas en general Están diciendo que es un abuso De que ustedes, los muchachos le hayan dado De que ustedes, Ali David, Enrique Y en ese caso Tommy como la Bernie Le haya dado a Benja Carolina Y yo digo algo Es una falta de respeto Para una mujer darle a un hombre Yo creo que si una mujer le levanta la mano a un hombre Está expuesta a que el hombre le devuelva Sin embargo en este caso Lo que ustedes hicieron fue tratar de calmarla Yo quiero escuchar lo que Benja Carolina dijo Después de que se le doy todo esto Nemá Yo sé, ya, amor, ya, ya, venga, ya. Tú sabes el cariño que todos tenemos y que está hecho. No, es que es cariño, yo lo quiero, es mentira, maricón. Ya está bien, está bien, pero está bien. Es que es mi trabajo, maricón, claro, claro. Claro, dejen su gusto y su papel. Venga, ya, está bien. Es un del 2010. Está bien, pero es que es nuestro trabajo, hermana. Simplemente, cójalo suave conmigo. Mira, hoy preferí, yo no estaba pensando en eso, lo cogí suave. Mira mi pelo, ay, no, mi pelo, no. Cógelo, ven, cálala, cálala y no ven. Óyeme, simplemente quiero que lo cojan suave. Rápidamente, en esas imanes que dicen fuera del aire, son también muy contundentes. Vemos a Venga Carolina que se retira del set intacta. Ahí claramente yo trato de decirle, Venga, ya, Venga, no entiendes el circo. Dejemos esto hasta aquí, no hablaré más contigo. ...sabor pacificadora. Lo que yo no...